Bueno, Mariana, que está en la Comisión de Legislación, nos ha dado la buena noticia, el fresquito, es una noticia que queremos compartir, porque nos parece... Yo estaba esperando que se suceda esta discusión, llegó tiempo, porque cuánto así ya más o menos... Y fue presentado a principios de este año, para el Día de la Mujer, para el 8-20. Sí, y hubo también una... todos los nuevos proyectos y las nuevas ideas tienen que tener una discusión, sobre todo una discusión comunitaria, social, esto se debatió, hubo entrevistas radiales, televisivas, la gente lo habló en la calle, hubo opiniones, hubo contras y hubo favor. Lo que entiendo es que esto marca la evolución comunitaria, así que, bueno, nada, satisfecha más que contenta, porque la verdad que no se puede hablar de alegría cuando es un tema que tiene que ver con la violencia, pero sí satisfecha porque vamos creciendo como comunidad, aceptando que hay cuestiones, cuando decimos que no, es no, y esto tiene que ver con eso. A grandes rasgos, ¿qué es lo que prevé esta nueva normativa? Esta normativa lo que puede ver es que se crea la figura del aposo callejero, que va no solamente en el sentido del piropo malintencionado que hacen los hombres hacia las mujeres, sino que se tratan temas de discriminación y demás temas que culturalmente están tan instalados y nosotros, junto con Celeste y todo el bloque, estamos trabajando hace años y creo que se dio en este momento porque hemos evolucionado, como dice Celeste, y porque uno se pone a trabajar en este sentido escuchando la demanda del ciudadano. Nosotros somos los concejales, la caja de resonancia del pueblo y, bueno, y más allá de toda esta movida que se viene dando desde la fuerza femenina de las mujeres, también los varones están empezando a comprender y ojalá lo sigan comprendiendo que, como recién dijo Celeste, cuando es no, es no. Y el acoso callejero es una manera de violencia que sufriman las mujeres y el acoso callejero también es la violencia entre los pibes cuando se ponen de un bando del otro. Lo que me parece también, para destacar, es que hace muy poco el Departamento Ejecutivo elevó una ordenanza por la cual las tomas de las cámaras que tenemos en la ciudad de Mercedes van a poder ser pruebas para la multa de faltas, por lo cual esto viene a completar también nuestro proyecto que presentamos con Celeste para el 8M como prueba, porque una de las cosas que es necesaria para llegar a la multa, a la falta, a que sea una falta la persona que comete un acoso callejero, es, entre otras cosas, una prueba. Y bien podrían ser las cámaras que tenemos en el municipio. ¿En la comisión tuvo apoyo unánime esta sanción, esta ordenanza? Sí, sí. Sale con un despacho por unanimidad. Es algo como venía diciendo Celeste que se trabajó bastante, que lo vinimos charlando, o incluso acercamos con Celeste en su momento a los concejales dos proyectos de ley que hay hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Uno que fue presentado por el bloque de Una Ciudadana y otro por el bloque de Cambiemos. Me parece que eso fue lo que dio el impulso como para poder trabajar todos en el mismo sentido. Y también se tiene en cuenta que en Cámara de Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya hace años que existe esta figura en el Código de Faltas. ¿Qué es lo que falta a partir de ahora de esto que pasó en la legislación? Bueno, en la próxima sesión va a ingresar este proyecto y la aprobación en el recinto habla de que va a ser una nueva ordenanza. Esta ordenanza va a empezar a ser reglamentada y a ser parte de la masa de ordenanzas mayor. Y lo que le pedimos a los vecinos también que antes de opinar de estos temas, digamos como abiertamente, lean la ordenanza. Está la definición de acoso, está la definición de acosador, está en los lugares donde se puede denunciar, ¿qué es lo que se puede denunciar? Como decía Mariana también, no solamente lo que tiene que ver con el acoso, sino está asociado también a la discriminación. Nosotros, cada vez más común y sobre todo entre los más jóvenes el tema del bullying, esto también tiene que ver con el bullying, está relacionado directamente. Entonces, informémonos nosotros, yo lo que voy a hacer ahora, digamos, a paso siguiente, es que esto se publique, que se conozca, que se lea, que se pueda incluso llevar a la escuela y que los chicos sepan de qué se trata esta ordenanza. Porque en la medida que todos conocemos, podemos hablar realmente desde el saber y podemos opinar, porque como decíamos en la sesión de ayer y había vecinos con la banca participativa, la democracia tiene que ver con el poder del pueblo, esto tiene que ver con eso. No se nos ocurrió a nosotros, llegó a partir de una demanda de hombres y mujeres de esta comunidad.